Fallece la madre Victoria Rufo. La madre de Victoria Rufo ha fallecido. La actriz mexicana y su familia están de luto por la partida de Guadalupe Moreno Herrera, progenitora de la ex de Eugenio Derbez. A través de su cuenta de Facebook, Sergio Baños, presidente municipal constitucional de Pachuca de Soto, confirmó la dolorosa noticia con un sentido mensaje de condolencias en esa red social. La familia Baños Montaño lamenta la sensible pérdida de la señora Guadalupe Moreno Herrera. Uniéndonos en oración a nuestros amigos Victoria Rufo y Omar Fallad. QDP, escribió Sergio. Asimismo, otros medios de comunicación se han hecho eco de la noticia. Es así que el programa de entretenimiento de primera mano de imagen televisión también daba a conocer la triste información y ofrecía sus condolencias a la familia. Fallece Doña Guadalupe Moreno Herrera, madre de la actriz Victoria Rufo. QEPD, triuteó la cuenta oficial del show. Hasta el momento de escribir este artículo, ni la protagonista de la madrastra y corona de lágrimas, ni sus hermanas, han compartido mensajes públicos sobre lo sucedido y las razones del fallecimiento de la señora Guadalupe. Y es que Victoria Rufo siempre ha presumido de su madre a través de su cuenta oficial de Instagram. Sin ir más lejos, una de sus más recientes publicaciones es una foto familiar que se sacaron en Navidad. ¿Dónde están ellas dos juntas y sus hermanas Gaby y Marcela? Guadalupe Moreno Herrera. Era el pilar de la familia, ya que ella fue la que motivó a sus hijas a que fueran independientes. Preparándose profesionalmente y poder triunfar en la vida. Gaby logró convertirse en una de las caras más famosas y queridas de la televisión de los años 90 pies. Mientras que Victoria brilló como actriz ganándose el apodo de reina de las telenovelas. Marcela, su otra hermana también triunfó en televisión, pero detrás de cámaras, como productora. Sin lugar a dudas, Guadalupe fue el gran ejemplo a seguir de las tres hermanas que hoy dicen adiós a la persona más importante en sus vidas, su madre. ¡Gracias! ¡Gracias!